¿Dónde están los corazones tunanteros? ¡Arriba el cariño! Bella golondrina del Perú con todos ustedes y tengo que agradecer de una forma muy, pero muy especial a Verónica Javier Posadas. ¿Dónde está Verónica? Mi tocaya. Verónica, estamos aquí en tu tierra, Matachico, y gracias a la familia de Jauja. ¡Jauja, pedacito del cielo! ¡Hoy les canta! Bella golondrina del Perú. ¿Dónde está mi padrino Edgar Huatuco, Zenobia Perales? ¡Maestros, adelante! ¡Le cantamos! Pasión por nuestra tunantada. ¡Arriba! ¡Ahí está! Bella golondrina del Perú. ¡Salud! ¿Dónde están los corazones? ¡Salucha, salucha! ¡Viva el cariño! ¡A gente! 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 ¡Guau! Corazones turanteros, ¿eh? Para todas mis instituciones turanteras, con mucho cariño, Hoy estamos en esta tradicional festividad curantera costumbrista En homenaje a nuestras fiestas patrias La familia de Matachico Le cantamos esta bonita atunantada Dime la verdad Y lo cantamos todas, ¿ah? Cantamos Dime la verdad Fecha con los tibes de Perú El agradecimiento a la gran orquesta Con mucho cariño Perú está Gracias Atunantiar En el hilo de Patachico Jauja Perú Cantamos, vamos a cantar todos Naste solo en la ilana Naste de pan De la vida 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 Naste de pan De la vida De la vida ¡Gracias! 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 por la oportunidad que nos brinda y por la oportunidad de permitirme llegar a estos corazones. ¿Dónde están los corazones tunanteros? Le cantamos. Vamos a seguirles cantando. Padrino Edgar Huatuco, madrina bella, sin novia Perales, arriba Yogyapanta, por supuesto. Y sobre todo estamos con la gran orquesta, Berú, esta, de nuestros grandes maestros. Ahora le cantamos a esos corazones enamorados. Te sigo esperando.